Víctor Vidal Quizá con estilos un poco diferentes, pero con muchas armas ofensivas y van a dos verdaderos equipazos. Encarburaron bien los Coro, Llorente y compañía en ese duelo de cuartos de final. Recuerden que Aniquiladores está aquí porque fue el campeón del formato regular. ¡Vamos a ver! Está para lanzar… ¡Le pega a Mario Reyes! ¡Detiene a Víctor Vidal! De cabeza, Coro atrás para el guardameta de Ultimate Móstoles. Ahí está ese balón colgado, ¡el remate! ¡Lo saca Dani Martí bajo palos y pegó en el post del remate de cabeza! ¡Después del saque de esquina para Aniquiladores! Bueno, ahí está para golpear DJ Mario. Minuto 12, va DJ Mario, ¡le pega a Mario! ¡Lo saca con el pie, ponza pata! ¡No hubo gol! ¡No hubo siu! ¡Se mantiene el empate en el marcador! Y ahora aguanta Aniquiladores estos embates… ¡Ojo! ¡Uy, esa recuperación! Se lleva la plata Bañuls. Bañuls la dejaba un poquito atrás, sigue Bañuls. Intentaba marcharse con esas pisadas y esos recortes. Le pega Dani Martí… ¡Qué parada! ¡El rechace! ¡Gol! ¡Hubon! ¡Gol! 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 Mueve la pelota Ultimate Móstoles, juega Christian Hubon. La ponía al lado izquierdo. Nuevamente Hubon. Hubon en ese pasillo central. Abre para Coro. Coro en el perfil derecho. Juega para Hubon. Ojo ahí a esa acción en la parte izquierda de Alex Martín. Nuevamente para Hubon. Hubon busca el recorte. ¡Vaya recuperación impresionante! ¡El golpeo no hay por menos! ¡Gol! ¡Y marca Niki Lórez! ¡Gol! ¡Gol! Nuevamente Espinosa. Espinosa tocaba hacia la derecha. Pedían fuera de juego de Marc Jiménez. No lo había. Balón nuevamente para Espi. Espi ante dos rivales. Toca la pelota para David Zalba. David Zalba mira a su derecha y ahí encuentra a Javi Espinosa, que dispara. Toca a Víctor Vidal. ¡El rechace! ¡Vaya recorte de Marc! ¡Cae! ¡No! ¡Hay penalti! Le pega a Vidal en el saque de puerta que puede marcar. ¡Gol! 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 Está pillando penada a Aniquiladores. Tienen 35 segundos de esta primera parte. Espinosa tocando para Marc Jiménez. ¡Vidal! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué locura! Cómo está siendo estereado. Y va por más Ultimate. Hubón que tocaba la pelota al lado izquierdo. Juega la bola Ultimate Móstoles. Hubón hacia el costado derecho. La tiene Coro. Coro que encara. Juega nuevamente ahí para Hubón. La toca a la izquierda a la Smart. ¡Gol! 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 Ya está, ya está, ya está. Marca Ultimate Móstoles en el minuto 23 de la primera parte. Parece dividido, eh. Sí, sí. A la antigua, eh. Sí, pero ha caído el jugador. Se ha ido larga. Hagan lo que quieran. Venga, pues se la lleva Ultimate Móstoles. Balón que toca tras Feliu. ¡El remate! ¡Gol! 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 Finalmente, el balón hacia delante de Eloy Pizarro no llegó a su destino. Atacando a aniquiladores. Roba a Fernando Llorente. Buen amago para sacarse de encima la presión. Ahora el pase es buenísimo. Está muy solo Hubón por la izquierda. Balón para Hubón. Centro de exterior de Hubón. ¡Arriba el gol! ¡No se puede creer! Buen provecho. ¡No se puede creer lo que acaba de fallar al aislaje! ¡Qué centro de exterior de Hubón! Vamos a ver. Cuenta atrás. Va a reventar Rubina. Buscando el 4-3. ¡Bernard! ¡El retor de Bernard! ¡Gol! ¡Se hizo un lío con el balón en los pies! Gol doble. Vigente en el partido. Solo un tanto. Le vale al equipo de Sergio Bertiname para mandar estos shootouts. Espinosa. Tocando a la derecha. Recibe la pelota Marc Jiménez. Marc Jiménez atrás nuevamente con Monjil. Monjil en el círculo central. Toca el balón sobre la izquierda. Centro de Mario Reyes. Buenarrosca. El cabezazo. ¡Ojo segundo! ¡Bola gol! ¡Gol! 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 Saque de esquina favorable a Ultimate Busteles. ¡Famón por abajo! ¡El toque! ¡Gol! 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 ¡De Ultimate Busteles! ¡Gol de Farrán Jurumina! La tiene que meter en el área y tienen que subir todos. Tiene que dejar una más nula. ¡Vamos a ver! ¡Navi Zalba que le pega el disparo arriba! ¡Gol de Farrán Jurumina! ¡Se acabó! ¡Y se acaba el partido! ¡Final del encuentro en el Winning Center! ¡Ha ganado Ultimate Busteles! ¡Yo no sé si tendrán tres anillos al final del día! ¡Pero ahora mismo tienen opción de conseguirlos! ¡Gol de Farrán Jurumina! No podía ser otro que Víctor Vidal. Estáis en la final. Enhorabuena. Bueno, muchas gracias. Quería agradecer también a todo el público que la verdad que ha ropa muy bien a la mostoleta. Nos hemos sentido como en casa. Y nada, dedicárselo al Presi y a Noe, que lo suyo de hoy es para celebrar. Así que mi más sincera enhorabuena a ellos y ahora por la final. No sabemos si Grefg se va a animar o no a tirar el penalti en la final, pero ya que estás aquí aprovecha y dile algo. Bueno, yo confío en que lo tire, porque Mario yo sé que lo va a tirar y lo va a meter. Así que animo a Grefg a hacerlo y si no, pues bueno, pues un shot-out. Que venga. ¿Con crocs o sin crocs? Bueno, mejor con crocs, que así tienes opciones de marcar. ¡Enhorabuena! Muchas gracias.